Amigos, volvimos a All-Star Tower Defensor, tenemos 4 códigos, dale like al video, así seguimos subiendo este juegazo crack Y en una hora amigos, estaremos en Twitch jugando All-Star Tower Defensor, Anime Fighting Simulator, Arsenal y mucho más amigos Los esperamos en Twitch, en la descripción amigos, también van a tener mi Twitch, los esperamos Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos, como están? Bienvenidos a todos, antes que nada, no me dejo un like, suscribirse y activa la campanita para no perderse en un directo de ningún video Estamos en All-Star Tower Defensor, amigos, y le tenemos 4 nuevos códigos, buenardos, para que puedan espinear amigos Y así amigos, conseguir algunas tropas mejores, así que amigos, vamos a empezar con los códigos Yo lo voy a escribir y en la descripción le voy a dejar todos los códigos, es Diamond, ahí estamos, es DiamondDNWina Así, DiamondWina, cuando pongo la idea, y vamos a ver cuánto nos da, y nos da, excelente Code Suces, 150 gemas, amigos, Code Suces, 150 gemas Ese amigos es el primero, en la descripción amigos, le voy a estar dejando todos los códigos El segundo código amigos, es O-H-M-A-H-G-A-W-D-S-KILL Hay amigos, y este vamos a ver cuánto nos da, excelente, Code Suces, 150 gemas Excelente amigos, el segundo código, el tercero es Yellow, así, Yellow6 Yellow6 amigos, y nos da, vamos a ver cuánto nos da Y exactamente, Code Suces, 150 gemas amigos Y el siguiente código amigos, el cuarto es, la T con la I SM, 4, ahí estamos, 4, 1, M, Favorite, ahí estamos, Favorite Y vamos a ver amigos, cuánto me da, increíble amigos, ganamos un mega raro, cracks Este amigo nos sirve para la experiencia, para darle de comer a nuestras tropas, amigos, increíble Ahora amigos, vamos a convocar a ver qué tal nos va, a ver si nos sale uno de Picardo A ver, convocamos de A1 o de A10 Convocamos de A1 o de A10 De A10, sale, a ver, el primero Uru El segundo, a ver Krilin, excelente amigos, Krilin A ver, el otro Rwagwagwara, Urugwagwara Krilin de vuelta, F amigos Krilin de vuelta Dale, Krilin, a tu casa amigo A tu casa amigo, a ver si sale otro Rory A ver qué sale ahora Nada malísimo Rai Wan 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 Rai Wan 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 Amigos Vamos amigos Ay amigos Rai Wan 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 Amigos Está Broly Si amigo Por eso estamos sacando Me tocó Broly Y este Hacemos otro más Vamos eh Krilin Krilin Andate a tu casa Krilin Andate a tu casa Krilin Ay Uru Vamos eh Si sale amigo Si sale 5 estrellas Me huele loco Krilin Andate a tu casa Amigo Vamos eh No Krilin No me la conté Amigo A ver Vamos amigo Vamos a terminar Amigo Vamos a terminar Increíble Increíble Amigos Oh my god Cracks Buenardo Amigos Gigi Amigos Increíble Cracks Buenardo Amigos Tremenda suerte Maxi No Este es un video Para Youtube Amigo Mariah subo este video Si Te lo regalo Te regalo otro Broly Te lo regalo Porque ya no quiero más Yo te lo regalo No necesito más Broly Amigo No necesito más Broly Te lo regalo ¿Quién quiere un Broly? Yo se lo regalo Por favor No necesito más Broly Algo Más No necesito más Broly Me Tremenda suerte Deck